hola yo soy ira torre estoy creo práctico emocional yo soy enrique piana no tengo bien claro que soy pero hago de todo fundamentalmente me he dedicado mucho a lo que viene a ser el cine avant-garde que viene a ser el cine de vanguardia bueno entre las actividades principales que yo he hecho estos últimos años es una septemlogía que se llama amor 7 septemlogía es una palabra rara que inventé yo que significa 7 7 cortometrajes los cortometrajes se han hecho en distintos lugares del mundo ahora vamos por el cuarto que va a ser en españa en octubre en andalucía el primero se hizo en las islas canarias el segundo se hizo en chiapas en san cristóbal las siete caras de la señorita muerte que fue el cortometraje que fue la cara visible el año pasado el ante año del día de los muertos se proyectó el cortometraje el tercero fue amor 7 parís que fue en julio del año pasado y ahora el cuarto va a ser amor 7 cabo de gata o sea esa es mi actividad central en cuanto a mi expresión artística estoy trabajando con músicos mexicanos que están componiendo música para octubre o sea que hay hay un sello mexicano en todo mi obra muy muy consistente de hecho estoy viviendo en san cristóbal con iras bueno porque yo tengo desde que empecé el primer proyecto un montón de seguidores y los seguidores muchos son madrileños traerlos a méxico se hace complicado en cambio desde madrid a andalucía a ellos es un vuelo interno entonces fundamentalmente es esa la idea que este es la cercanía son todos voluntarios el cortometraje cuando se termina que son 20 27 minutos se cuelga en youtube o sea que no hay fines de lucro y entre todo el grupo arte colaborativo pagamos la hotelería digamos los gastos que se requieran como iluminación o algún tipo de de requerimiento para la filmación filmamos con equipos de telefónicos inclusive y estabilizadores si hay aporte de más tecnología es bien recibida de hecho en parís filmamos con con un teléfono y en cuando filmamos acá en san cristóbal teníamos todo un equipo de tres cámaras y dron y esto y lo otro pero digamos siempre tratamos de que fluyan las cosas y aparezca la tecnología voluntaria de gente que quiere otras cosas y tenemos un equipo de recursos que nos acompañamos en canal de los hoteles que nos acompañamos junto a nuestra de las cifras que nos acompañamos y haremos un buen trabajo con este capítulo y tabligo a la manera de hacerlo que nos acompañamos en mayor parte de los 10 años de los 12 años de Chile y nos acompañamos con nosotros también con una mayor parte de los 15 años que nos acompañamos Pero claro, primero poder decir que el séptimo arte se puede hacer sin dinero Y con aportes de cada uno Yo estoy llamando al cine de hoy cine industrial Porque es gente que tiene que invertir millones de dólares para movilizar y pagarle Y sin embargo podemos juntar 70 personas como pensamos que van a estar en Andalucía Que simplemente quieren ir a disfrutar, a participar El sistema del cine poesía, que es el lenguaje que yo creé No requiere que la gente memorice porque no va a hablar la gente Y eso facilita Por ejemplo, yo puedo invitarlos a ustedes dos a que vengan a España Y no requieren memorizar nada Requieren solamente seguir las instrucciones que yo doy A veces ir a colaborar conmigo o queda ella Y bueno, ella ve toda la parte emocional Porque lo que se da, que al convivir siete días Comemos entre nosotros, nos cocinamos nosotros Firmamos solamente mediodía No hay dobles escenas O sea que no hay desgaste de ningún tipo Ni presión de ningún tipo La gente va participando y se va emocionando Y mucha gente cambia su vida después de haber experimentado este tipo de película Porque ve que puede hacer cosas que nunca se hubiera imaginado Y de repente vuelven y cambian su trabajo O bueno, la participación de Ira sobre las emociones Ella explica cuáles son las emociones que están actuando en la película Así que realmente es muy interesante y es muy divertido Por supuesto surgen emociones Hay gente que llora, hay gente que ríe Hay músicos que a la noche hacen música para el grupo solamente Si es un lugar de playa salimos a hacer caminatas o fogatas a la noche Y realmente se produce una cosa muy mágica y muy bonita Esto es cine poesía Esto es cine poesía Tanto me acoplé al mundo vertical, al mundo mágico de Enrique Piana Que me casé con él, claro Pues sí, mira, Enrique habla de cortometrajes Yo cuando lo conocí dije, no, esto no es solo un cortometraje Esto no es solamente arte Esto es inspiración Esto es un cambio, una oportunidad de cambio de vida para cualquiera Porque con Enrique nos da la oportunidad de dejarnos ser De entrar en un mundo de libertad y de cero juicios Más allá de cero juicios Todavía nos aplaude todo lo que hagamos Absolutamente todo lo que hagamos Y en ese ámbito, en ese terreno Todo lo que tú hagas fuera de ese lugar Cuando regreses a casa, cuando regreses a tu trabajo A tu matrimonio, con tus hijos Lo que sea que hagas en lo cotidiano Te vas a dar cuenta que también se puede ser libre Que a lo mejor estabas un poquito Siendo un poquito esclavo de ti mismo y de tus límites Y Enrique nos dice, ¿sabes qué? Avienta tus límites un poquito más adelante Es más, el doble, el triple Siete veces más adelante, ¿no? Sácalos de aquí Y eso hace que uno empiece a surgir San Cristóbal es un pueblo mágico hermoso Que hoy por hoy tiene como que ciertas cositas Que a lo mejor al que está afuera Le asustan por las noticias y todo esto Y nosotros decimos, ¿por qué no dar amor? ¿Por qué no enseñarle a la gente que se puede? Y que se puede con lo más básico Con lo que tengas es suficiente Y Enrique el día de mañana va a hacer un evento maravilloso Porque no solamente nos va a dejar Y nos va a invitar a hacer un cortometraje A mirar el cortometraje que se hizo en Francia Sino es que nos va a hablar de él Nos va a hablar de él Y su historia es maravillosa Eso lo habla aquí frente a las cámaras Y generalmente de lo que hace, del arte Pero su vida es maravillosa El saber que uno puede resurgir del lugar donde estés Y poderte levantar Y poder agarrar las riendas de tu vida Y dirigirlas hacia la grandeza A la grandeza espiritual Que es la que más importa Es maravilloso Yo sé que el día de mañana Mañana en la sala Bruno Barrientos A las cinco de la tarde Aquel que se atreva a ir Aquel que se atreva a escuchar Lo que Enrique nos va a decir Va a tener la oportunidad de cambiar De mostrar que él mismo puede Y que se puede salir de donde sea ¿A partir de quiénes? Cinco de la tarde A las cinco de la tarde Yo quería agregar Además que la misma técnica Que he aplicado para las siete Para las cuatro películas O las siete que se van a terminar Se han aplicado para colegios públicos ¿Cómo que se llama? El CECIT 20 Nosotros trabajamos con diez chicos Y aplicamos la misma técnica Con un sentido mucho más terapéutico Inclusive O sea que Lo que yo estoy proponiendo Que es el cambio y reforma La muerte y resurrección Pero desde el punto de vista espiritual De persona Uno se muere Para transformarse en otra cosa Yo fui un hombre Que estuvo en la oscuridad total Y me estoy referiendo Hasta casi los 50 años ¿No? Yo era contrabandista Yo estaba siempre del lado De ganar el dinero fácil Y de repente Hay gente que me dice Me llaman de Buenos Aires Los periodistas Y me dicen ¿Cómo puede ser que usted Era un contrabandista internacional Que mandaba oro A todas partes del mundo Escondiéndolo Y haciendo cosas Con los impuestos ¿Cómo ahora está haciendo Películas para niños Como es Amor 7 Volver? ¿Y cómo hizo ese salto? Y bueno Es posible Yo lo que quiero contar Aunque a veces Hace unos años Me ponía colorado Cuando se daban cuenta De mi historia oscura ¿No? Ahora no me pongo colorado Porque Fue una estupidez Pasar por eso Pero si no pasaba por eso Yo hoy no estaba acá Donde estoy Entonces No digo que estoy orgulloso Porque es Una historia fea ¿No? Una historia de barro Pero Pero después del barro Puede venir No digo la luz Porque yo no soy un iluminado Ni mucho menos Pero Puede venir la humildad Puede venir la nobleza Puede venir a hacer las cosas bien Con bondad Con cariño Y salir De esa obsesividad Por el dinero Que era lo que yo tenía Yo era un adicto al dinero Como quien es un adicto A la cocaína O a las drogas Yo Quería conseguir dinero De todas formas Y lo tuve Tuve muchísimo dinero Entonces Bueno Así también Exploté Y terminé en la cárcel Y terminé en Estados Unidos En la cárcel En Argentina Y viví Una serie de castigos Que fueron Positivos ¿No? Hace poco Una periodista argentina Me escuché Porque yo digo Por suerte Me fundí Y perdí todo el dinero Tengo una quiebra De 14 millones de dólares Y por suerte Me metieron preso Y la periodista dijo Espera, espera Que ese va a ser El título de la nota ¿No? Y Le llamaba la atención Pero yo digo Es la pura verdad ¿No? No solamente Esas dos cosas Me salvaron Mucho más que eso ¿No? El arte me salvó Rescatar Que yo escribía muy bien Cuando era pequeñito Cuando tenía 7, 8 años Los maestros me decían Que escribía muy bien Que escribía con sentimiento Y eso me rescató Porque yo empecé a escribir Cuando salí de la cárcel Empecé a viajar Hice el camino de Santiago Fueron 14 años De peregrinación Ahí empecé a escribir Poemas Historias Y llegué al cine Con mis propias historias Que son las que llevo A la cámara Y por eso Hoy hacemos Cine con ciencia Que eso es algo Hermoso Que Que hemos creado Juntos Junto Con la compañía De dos psicólogos Y el poder Unir el arte A la transformación De vida Al rescate De almas Eso es algo Yo le digo a él No sé si eres iluminado Si te dejaste Iluminar Porque el sol Nos da para todos El caso es que Nosotros tenemos Que dar el paso Para estar justo Donde está el rayito De luz Y creo que él Dio ese paso Y nos invita a todos A dar ese mismo paso A buscar donde está El poco de luz Y ponernos Debajo de él Para que brillemos Como debemos Y como se espera Que brillemos todo Y parte de eso Es una conciencia Que hacemos un curso Aquí en San Cristóbal Nos encantó San Cristóbal Para hacer este Este cambio Esta reforma De vidas Porque Porque se presta San Cristóbal Se presta Para eso La gente es linda La gente es amorosa Y tiene un Propósito De vida importante Así es que Lo estamos ocupando Nosotros nos estamos Desarrollando En San Cristóbal Porque Porque tenemos Un sueño grande Que es el Con el granito De arena Que vamos poniendo Hacer un cambio De fondo De vida Y del mundo Que si se puede ¿No? ¿Cuál sería el mensaje Para los hogares? Bueno Para las familias Que Que Si hay problemas Y hay conflictos Que en el mundo moderno Cada vez Aparecen más Se pueden resolver Se pueden resolver De muchísimas maneras No hay una Sola salida Hay un montón De salidas Hay puertas Y hay ventanas Por todos lados Es cuestión De 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 buscarlas Y estar decidido Tener la intención Del cambio Y la reforma Y Y Las familias A veces Incorporan Contradicciones Violencia Conflictos La familia Un poco Está en crisis No solamente En San Cristóbal En todas partes Del mundo Entonces Bueno Hay que tener fe Hay que tener esperanza Y hay que Producir Esos cambios Y aunque uno Sea un grupito Familiar Que está Tiene un entorno De conflicto Y de violencia Y de lo que sea Superarlo Superarlo Y que cada miembro De la familia Pueda en equipo Salir adelante Y tener una vida Linda Hermosa Que es En principio Parece fácil Lograrlo Y en la práctica En la realidad Parece difícil Por eso yo digo Que hay un mundo vertical Que hay que meterse Y ahí adentro Están las risas De los niños Están la música Está el arte Y no necesita Uno ser artista No necesita ser Picasso Ni Dalí Simplemente Puede Hacer De su vida Un arte Cambiar su vida Es como pintar Nuestra propia vida Y hacerla de colores Y hacerla diferente Y hacerla altruista Y darle para adelante Con mucha fuerza Con mucha voluntad Ahorita que estaba hablando Enrique Me acordé de un dicho Que dice Que cuando la vida Te aprieta más Cuando la vida Aprieta más Es porque tienes La oportunidad De un impulso Supremo Así es que solamente Hay que Desaferrarse De las cosas Avientense La vida Nunca se equivoca La vida No castiga Solo hay que Dejarse fluir Y la vida Te va a poner Donde tus sueños Querían que llegaras Déjense Toma uno Reflejo ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Un aplaución de Enrique Viana!